Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Miren mi gente. Vamos a echarlos el refrigerio. Este es un refrigerio salvadoreño. ¿Se acuerdan que les hicimos un video? Que nos habían traído jícamos. Ajá, que nos habían traído. Pero como hemos estado comiendo guiné. Berenjena, pepino. Pepino, berenjena. O sea que teníamos que dejar un espacio para la jícama. Esta, entre las javales. Yo creo que sí. Siempre que huele. Ay, esta es bien rica con bastante chile, limón. O salsa negra. Tienes que se de la vida. es que oye los perritos allá afuera y ella sale corriendo pero bien oscuro, no sé si va a llover ¿vieron cómo se ven los recortes de las nubes? lo que pasa es que como estos días estaba lloviendo y quiere todos los días o va a reventar viento cualquiera de las dos es decir que hay unas jicamas que salen bien dulcitas bien ricas, que ni nada se les pone porque bien dulcitas y hay unas bien simples y hay unas que siento que de unos 4 salones se les da uno a la casa a través de tela ya vamos a pelar y la vamos a lavar bien es el agua, si cuando la trajeron pero ya que tienen un pelado y la vamos a poner a lavar si porque le ha tocado uno aunque el otro, solo la van de otras tiempas ya se pelaron, ahora se van a picar y la vamos a partir en delgadita agarra más el limón ay va rico si se ha fijado y cuando vienen así las grandes rodajotas las meten en las bolsas ajá y algunas que en medias lunas porque no caben en la bolsita si porque es más grande la tajada que la bolsa ay está tiernito si lo puedo llevar, caigan a ver ahí miren las sonches ahí está media vez cuando sale y bien miren miren qué rico está bien está bien tronado miren eso está rico gente es delicita está miren no trajeron bambuzas para comer para eso los apuntamos es el número uno por eso que no los llame nadie va porque los dejamos en comer a todos número uno en comer miren 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 bien tiernita miren miren Pero de esto les encanta a todas, a las 6. Toda la manada. Más con limón. Rico, con chile. Lástima que la abertista lo suena, mira. Es por nuestro bien. Es verdad, gente, porque si uno no se cuida, como nos dice ella, nadie lo va a decir. Vamos a sufrir. Y nos dice ella que no la vamos a atender a ella para que no diga que tomar o que hacer. Vamos a chillar. Pero vamos a chillar y vamos a ir por burra. Yo creo que sí que es mejor en el alimento. Sí, lo voy a atrever. Mira, gente. Vamos a ir con el alimento. Vaya, mire. Qué rico. Ay, ya sería que fuera mango verde. Este sí está. Este sí está. Para chuparlo. La saliva me está cayendo. Estoy babiando, gente. Ay, no. Qué vergüenza. Usted también. Usted también ya la vi. Está desaboreando. Y es de agua, la saliva, la saliva. Ajá, a ver. Pero es peor ver que si la otra gente se lo coma. Ajá. Y es algo rico, vea. Y que uno ya lo haya comido. Por lo menos. Ay, yo veo la... Yo cuento usted. Me lo voy a chupar. ¿De qué así va? Sí. No será mucha. No. No, porque es bastante. Y tiene bastante limón. Vamos a ver el chinchito. Mira. Este es ayahuasca. ¿Cuánto es aquí le hicimos? Ya es bastante. Cuando hicimos el café allá por la huerta. Entonces fue. Y que la vez que lo siguió el bol. Entonces fue. Sí. Mijudita. Pero miren, lo hemos guardado bien. Miren. Y no os he leído el sabor ni el olor, vea. No. Y aquí le puedes poner salsa negra, chile. Ahí es la opción de cada quien, ¿verdad? Sí. A ver cómo está de esa. Está buena. Sí. Está buena de salva. Sí. Bueno, mira, se va a servir. A mí me lo llena. Baje de ojo y bien. Es que las cosas con limón, ¿verdad? Eso es mi debilidad. Tu delirio. Está viva la gente. ¿Qué la estoy diciendo yo? Están bien los suscriptores, creo yo. Yo creo que sí. Hay comentes y le gusta mucho el limón. A nosotros hasta la sopa, ¿verdad? Sí. No nos debe faltar el limón. La sopa. La ensalada. Ensalada. Cosas así. Vaya gente, vamos a ir a repartir. Y nos vamos a sentar a comerlo. Bueno, ahorita estamos acomodadas ya. Ahora somos puzas. Nos ponemos las pilas cuando nos conviene. Somos número uno, gente. Hasta los pasamos al trato. Hasta los peleamos al trato. Aquí aguantamos. La nueva. La segunda no tenemos que ir. Aguanta el chile también. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver. No lo vien a ver. Cuando cortemos el río, le va a ir a la vez. No lo vien a ver. No lo vien a ver. es como la mangoniada hay que hacerla esto que va saboreando esto esta rico mi gente